¡Tú, CR7! ¡Corre más! Mister, ¿me debes 10.000 euros? ¿Yo? Oye, para hablar de aumentos de sueldo, vete a Florentino. Y de paso le dices que me lo suba a mí también. No, es que tengo registrado el nombre de CR7. Si lo utilizas, me tienes que pagar. ¿Qué? ¿No te puedo llamar CR7? 20.000 euros. ¿Por qué no te puedo llamar CR7? 30.000. Mi abogado responderá todas tus preguntas. Antonio Repoyed, para servirle. No quiero hablar con ningún abogado. Ha herido mis sentimientos. Lo que quiero es saber por qué no te puedo llamar CR7. 40.000. A ver, si quieres te puedo hacer un pack. ¿35.000 euros está bien? ¿Pero de dónde has sacado esta idea absurda de cobrar? De un cantante que se ve que hace lo mismo. Si dices su nombre, lo tienes que pagar. Hmm, cantante. Aún me debes 35.000 euros. Pero mi abogado dice que te lo podemos dejar en precio de amigo. 34.995. Oye, el cantante ese que me dijiste, ¿te acuerdas de cómo se llama? Creo que Ramon Sin. Me debes 50.000 euros. ¿Qué? ¿Te has traído a Ramon Sin? 100.000 euros. Hay que ser miserable para haber llamado a Ramon Sin. 150. Recuerda que yo me quedo con un 50%. Si no tienes efectivo... начеo